Vamos a tocar un tema del que hablamos sistemáticamente todos los años, pero acerca del cual no nos podemos descuidar y vamos a seguir hablando sistemáticamente todos los años. Es la prevención por intoxicaciones por monóxido de carbono. Uno dice, bueno, es tan básico tener cuidado con los artefactos a gas y sin embargo todos los años hay episodios más o menos dramáticos en donde personas son intoxicadas o hasta mueren por exceso de monóxido de carbono en el ambiente. Ya sea porque los aparatos no funcionan bien o porque no hay la suficiente ventilación. Bueno, tampoco se cansa de advertir sobre el tema la empresa Metrogas, que ahora lanzó una campaña de prevención muy especial en base a videos que van a estar girando, viralizándose por las redes. Y esto lo hizo en el día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono, que fue la semana pasada. Nosotros estamos en comunicación en este momento con Hernán Chiesa, que es jefe de prensa y comunicación de la compañía. ¿Qué tal, Hernán? Un gusto saludarte. Soy Laura Swerdlich. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Hola, Laura. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a contar un poquito lo que es nuestra campaña de prevención que lanzamos, como bien vos decías, el 21 de junio, que fue con la llegada del invierno y en coincidencia con el día de la concientización y prevención contra el monóxido de carbono. Claro, que es que lanzamos esta campaña que está basada en cuatro spots que estamos publicando en nuestras redes sociales, en nuestros canales de YouTube, en la página institucional que tenemos en www.metrogas.com.ar, que hace que por lo menos la gente pueda enterarse de los síntomas, recomendaciones y cómo actuar ante una desintoxicación. Como bien sabemos, esto es, tomamos nosotros como algo fundamental y como premisa de la seguridad de nuestros clientes y lo que tratamos es, bueno, de darle un poco de información para prevenirse. Claramente. Mira, estaba opinando en la información que ustedes mandaron, que en 2023 hubo 15 casos de muerte de personas intoxicadas y 82 hospitalizaciones. Y pero este año, con un invierno que recién comienza, también hubo víctimas de este descuido. Es así. Nosotros tenemos como una estadística que en nuestra zona de distribución, como bien sabes, es que la zona de distribución de Metrogas es Capital Federal y 11 partidos del conurbano sur específicamente. De acuerdo a las denuncias que recibimos en todo el año 2023, hubo 15 personas fallecidas y 82 hospitalizadas por intoxicación. Este año, lo que va del año hasta mediados de junio más o menos, tuvimos 16 intervenciones de nuestros técnicos en episodios que involucran la presencia de monóxido de carbono. Y 28 de esas personas debieron ser hospitalizadas y resultaron afectadas. 6 de ellas fallecieron. ¿A qué van las estadísticas? ¿A la importancia que tiene la prevención? Porque hay que tener en cuenta que el monóxido de carbono se produce a partir de una combustión incompleta del gas natural, o con el mal funcionamiento de los artefactos que tenemos instalados en nuestra casa, o las instalaciones deficientes. Por eso nosotros siempre recomendamos hacer una revisión anual, al menos que sea una vez por año, cuando se van a empezar a prender los artefactos que nos van a perfeccionar. Entiendo, entiendo. Sí, claramente. ¿Cuáles son los síntomas que empieza a percibir una persona que está en una situación de riesgo por monóxido de carbono? ¿Cómo darse cuenta? Sí, el monóxido de carbono, como todos sabemos, se lo llama muchas veces como el asesino silencioso, o el enemigo silencioso, porque no se siente, no se ve, no se huele, es decir, que no se percibe por los sentidos. No es el olor a gas. No, estas son dos cosas distintas. No es el olor a pérdida de gas. Totalmente. Una cosa es la pérdida de gas, que es ese olor muy característico, que nosotros le decimos que es como a podrido, que bueno, que tiene un olor fuerte. Eso es pérdida de gas. Eso trae otros problemas que pueden ser explosiones, incendios, que tiene que estar relacionado a otros inconvenientes. Esto es monóxido que es por una mala combustión de los artefactos que tenemos funcionando en casa. El monóxido lo que trae es dolor de cabeza, trae náuseas, puede traer vómitos, alteraciones en la visión, a confusión, convulsiones, pérdida de conocimiento, y hasta puede traer la muerte de una persona que resulta intoxicada. Por eso consideramos que es letal. Pero todo esto que nosotros decimos es prevenible. ¿Cómo se previene? Con conciencia, con controles, con atención a lo que nosotros vemos que puede estar funcionando mal en nuestras casas. Por eso siempre la revisión de los artefactos es clave. Este proceso y estos síntomas que vos mencionas, ¿son rápidos, vertiginosos, o uno tiene que estar expuesto mucho tiempo para intoxicarse? No, la realidad es que es de acuerdo al ambiente donde estamos. Entonces es algo que uno no se va dando cuenta porque lo que va pasando es que va sufriendo todos estos síntomas que te venía comentando antes. A veces pueden ser más leves, como cuando tenés un dolor de cabeza, o que lo puede uno confundir con cualquier otra cosa, porque dolor de cabeza podemos tener por otros motivos también, o náuseas. Son cuestiones que son bastante comunes. El tema siempre es tener en cuenta que estas cuestiones que te comentaba, de monóxido de carbono, se pueden prevenir. ¿Y cómo se previene? Y siempre teniendo las rejillas de ventilación que tenemos siempre cerca de los artefactos a gas, que estén liberadas para que entre el oxígeno libre desde el exterior, alguna hendija de una ventana siempre un poquito abierta, que eso también permite ventilar un poco el ambiente. Entiendo que uno se calefacciona cuando tiene frío, entonces uno puede llegar a pensar, ¿para qué voy a tener una hendija abierta de una ventana? Bueno, por cuestiones de seguridad, básicamente. Una pregunta más, Hernán. Estamos hablando con Hernán Chiesa, que es jefe de prensa y comunicación de la empresa Metrogas. ¿Los artefactos de tiro balanceado son seguros? ¿Evitan, funcionando bien, claro, ¿evitan cualquier posibilidad de intoxicación? Bueno, claramente vos lo dijiste. Siempre es funcionando bien. Hay que tener en cuenta que un artefacto que el año pasado funcionaba bien este año puede no estar funcionando bien, entonces hay que estar atento a eso, por eso se recomiendan esos controles que te decía. ¿Por qué? Puede ser que porque la salida que tiene el tiro balanceado al exterior no esté en las mejores condiciones, porque por ahí hiciste alguna obra en tu casa y cayó material en la cañería que tiene que salir al exterior y está tapada, o puede ser que esté sucio el quemador de la estufa y esté quemando mal, que no entre bien el oxígeno que tiene que entrar, entonces la combustión no es buena. Entonces, siempre esos controles, por más que tengamos un tiro balanceado, tienen que hacerse. Eso es por el lado de las estufas, pero también hay que tener muy en cuenta el tema de los calefones. El calefone es uno de los artefactos que más inconvenientes trae por el tema del monóxido. ¿Por qué? Porque las salidas al exterior muchas veces no están en las mejores condiciones o no fueron instaladas por alguien que sabe del tema, o que un año a otro se puede haber descalzado y que no esté bien colocada la salida al exterior, que no esté saliendo bien los gases que produce el calefone. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta también. Y por último, te comento que otras cosas que se hacen habitualmente y que hay que tener en cuenta para no repetir errores, que es mucha gente calienta o trata de secar la ropa con el calor de las estufas, algo que no hay que hacer, o calienta el ambiente con la cocina, con las hornallas, con el horno prendido. Es otra de las cosas que trae muchos inconvenientes. Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta y que nosotros recomendamos en esos spots que te comentaba antes, que es la campaña que lanzamos para evitar todos estos problemas. Y un detalle que ustedes siempre mencionan es que la llama tiene que ser de color azul. Esto es fácilmente interpretable, además. Exactamente. Es clave y es una de las primeras cosas que nosotros recomendamos que puede hacer cualquiera con una simple observación, que es que la llama de todos los artefactos tiene que ser azul y uniforme. Cuando uno la ve que es de color naranja o amarilla y está sobresaliendo de la olla, por ejemplo, cuando uno apoya en una cosita y ve que la llama es muy grande, eso es porque está funcionando mal, está quemando mal. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta de que puede traerle un problema. Muchas gracias, Hernán Chiesa, jefe de prensa y comunicación de Metrogas, por habernos acercado a todos estos conceptos tan importantes, tan interesantes y que nos ponen en alerta frente a este enemigo silencioso que lamentablemente todos los años cobra víctimas. Muchísimas gracias. Te agradezco a vos, Laura, por el espacio y les mando un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao.